Desde hace mucho tiempo te ha buscado en este bosque, estoy contado esa vez Que hace rato nadie nada, nadie lo hacía sentir, así tan especial Estrella del fuego, de su corazón no triza, tú eres del herido mujer Y qué guisitos de luz, qué guisitos de sol, te cocinará y tú irás vestidita de azul De fantasía por la noche, muchos príncipes, tú seguro tendrás Pero al volver a casa y cuando la acción se acaba, tú solo estarás porque De cacho sé que aún dudas, pero por tuyo en su pecho, sabrás que él es de verdad Y qué guisitos de luz, qué guisitos de sol, te cocinará y tú irás vestidita de azul Y qué guisitos de luz, qué guisitos de luz, qué guisitos de luz La, 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 la La, 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 la... ¡Gracias!